Cali recibirá los mejores del judo panamericano juvenil. A 22 países asciende el número parcial de naciones acreditaras para competir en el Coliseo del Pueblo de Cali desde el próximo viernes 5 de septiembre en los campeonatos panamericanos y franamericanos 17 y 20 de judo. Las federaciones que hasta el momento han oficializado su presencia en Colombia con sus respectivos deportes son Antillas Holandés, Antina, Barbados, Bahama, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela. En total, el volumen de deportistas inscritos asciende a 427, siendo Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina, las delegaciones con mayor número de atletas registrados. El campeonato panamericano y suramericano de judo que aniza la Federación Colombiana de Este Deporte bajo la presidencia de Ardo Arias, tendrá el acompañamiento de la medalla olímpica Yuri Alvear y otros campeones de Colombia como los Adiela Álvarez, Ani y Lorena Cortés, Pedro André Caso, quienes en el reciente pasado se destacaron en estas categorías y ahora sobresalen en la categoría mayores. Por su parte, la judoca palmirana Luisa Ferda Bonilla será una de las cartas de Colombia para el título panamericano y suramericano.